¿Cuál es el señor traducirlo a aparte? Sí, apartados. ¿Sabes qué me va mal? Cuando se ponen a comparar como los títulos de diferentes países de las movies. Ah, sí. Ganamos nosotros. Todos, todos, no, tú venga, venga. ¡Fuck that shit, bro! ¡Chinga! Deja de hablar, güey. No puedo, güey. Yo tampoco puedo, güey. ¿Qué haces, cachito? ¿Qué dijiste, güey? Que a veces... Me mamá a la vida. ¿Qué dice la gente? Sí. Pongan aquí en los comentarios si la sube o no la sube. Ya la voy a subir yo, básicamente. ¿Qué pedito, güey? Todo bien. ¿Dónde andas? Vamos a ser un pueblo mágico. Un pueblo mágico. ¿Me lo van allá afuera? Está bien. San Mickey, bro. San Mickey. San Michael. ¿Cómo le llaman a eso? Holísticas, ¿no? De que... De homeopatía. De homeopatía. Yo estaba en esas ondas. Sí. ¿Sí te la creías? Pues, mi jefa, güey. ¿Qué te sientes, güey? Estoy nervioso, güey. ¿Por qué, güey? Yo tenía que hacer un día, güey. Es que antes ya comía en lugares y no había pedo. Pero desde que me pasó eso, dejé de hacerlo. Está bien. Así es la pinche life. Yo estoy más que en carne, güey. ¿Sí? ¿A que me pida una llave de carne solo? Bueno, otro de carne y luego. Sí, yo también pediría solo de carne. ¿Otro brisete? ¿Me entendiste? Y los nachos. Ah, ya. Sí, ya, yo también. Vale, gracias con pollo, me parece. Bien salido, güey. Jey, hace que tú ya te quedas aquí, güey. ¿Por qué? Pues, nada más. Como que quedas aquí. ¿Combinas tú? Combinas. Chavi, que si dejamos ya al Jey aquí. Sí. ¿Sí, no? Sí se acopla. Es cotorro. Es una brisquería por aquí. Es cotorro. Ahí mero, es donde te vamos a dejar Jey. Hay que encontrarnos a los... ¿Tipo turistas? Tipo turistas. Está ahí raro, güey. Siento que casi... Nunca soy turista, pero sí, siempre somos turistas. What the fuck? ¿Qué opinas, Jey? ¿Quieres ir ahí? Sí, en la iglesia, ¿no? Sí. Siento que me vamos a tapar ahí, sí, güey. ¿Tú crees? Te lo juro. Estaría bizarro. ¿Es Joe? Que abrí un lugarcillo hipster aquí en el esquema de chocaletas. ¿Ese? No sé qué es cosa. ¿Aca? ¿Eso, Rye? Hola. Hola. Las manos son como de... Ay, no, no, no. Son como así... Tentáculos, güey. Es por el día. Como de pulpo de muerto. ¿Qué es eso? Una guayabera, güey. Acá como de gobernador. ¿Tú tienes guayabera, chavos? ¿Eh? ¿Tienes guayaberas? Eh, no. ¿No? No. ¿Por qué, güey? No soy, no soy. Podríamos comprar unas guayaberas y todas en guayaberas. Podríamos sacar efectivo. Sí. Ya nos perdimos. Este... Si alguien no sabe de nosotros es por qué nos perdimos. Perdidos, perdidos. Estamos perdidos. Estamos en el lugar más como turístico del mundo, ¿no? Sí. Como perder de aquí. Sí. Estamos perdidos. Estamos buscando... Nos perdimos porque pasamos a... Mira, todo el mundo habla inglés. Para empezar les voy a decir una cosa así bien rápida. Jayli ya se nos perdió. ¿Ya no está? Jayli ya fue. Excuse me. Ahora somos cuatro en la quía de Kiai para el tour. ¿No se sorprendan? No se sorprendan, ahora somos cuatro. No se sorprendan. No se sorprendan. No se sorprendan. No se sorprendan. Vamos al Jay. Al Jay de la cueva. Bueno, ya encontramos al Jay. Ah, perdido. Ya se anda uniendo una secta de aquí de San Miguel. Ahí el gato. Ah, mira. Los dos gatos. Porque ya todas estas buenas. Esta ya es la original. ¿Cuál vas a comprar? Es que digo que se me hace aprecio por la de León, mi compadre, pero... ¿Cuánto está? Es que son precios fijos. ¿Cuánto está? ¿Tazer? ¿Me puedo calar? Sí, nada más no me apuntes. Sí. Y vas a hacer la preciosa. ¿Y este es el más barato que tienes? Sí, solamente. ¿Cuánto está? ¿1.100 qué? ¿9.99. No compro nada. Pues, ¿para qué la quieres? Defensa personal. O mejor un gas. ¿Qué? Pues, como quieras. ¿Cuánto coste le das? Estamos una vez más. Aquí estamos una vez más. Una vez más. El Xavi, en lugar de comprarse una nieve, tradicional. Tradicional. Viene a... Viene a franquicias. Viene a franquicias. Es que Xavi es Xavi. Es que Xavi es fresa. Vamos a decirle algo. ¿Qué te pediste, Chaps? Eh, voy a probar apenas. Ahí ya abrió. ¿Ese? ¿El monstruoso? ¿Tú qué te vas a pedir, Xavi? De nada, le voy a quitar al monstruoso. Ahora, precisamente, yo creo que sí me voy a echar una. ¿De oro o no? ¿Qué es? Que no hay niña azul y la mejor no hay niña azul. ¿Cómo pasa de ser bien fresa bien rachita en un segundo? Sí. ¿Vamos a comprar una nieve de esas o qué? ¿Para probar? Ya me compré un cono. ¿No es cierto, güey? Sí. ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento? ¿Qué pedo? Yo se voy a contribuir a la economía del pueblo. Yo voy a probar una de allá. ¿Sabrá, no sé? A ver, a ver. Ya te está conociendo. Por bueno. Está todo, ¿para qué vine? ¿Para que me regresaba de allá? Sí. No, fui y dije, no. ¿Qué? Es que esto es tu. Tiene la mamá de ella. Te llevamos cada uno. Cada uno busca, ¿qué sabe? Con madre, güey. Xavi, ¿qué tal? Vainilla azul. Nice. ¿Me sentamos, güey? Es que yo sí quiero ver qué hay. No, no. Es que me antoja. Ya, me enfieres. Manteca, dulce, bueno ahí. Es bueno. Tienes un pico de gallo. Jeje. Me imagino que estos son de agua. Ah, mira, ahí no sé. Beso de antes. Ahí dice. ¿Acaso es un beso tuyo? Ah, mira. No, Chévi. Chocan las colonias de Chocan las colonias. No, no se te chile. O sea, sí. Jajajajaja. Petra, mira hay otro Petra Petra Una de acá Mira, mira Una de acá o que? Chéquate, chéquate, chéquate Una de Mamey Sí Chavi Mira No mames Chavi Yo apenas me compro una de acá De Mamey No, no, no Cero alergia wey Cual alergia pa? A ver, a ver como me he visto A ver A ver A ver wey Eso está más grande que un pito promedio wey Esa casa A la Cuando se va wey Tienes, me compré esto pa mi mamá Y le compré Le compré esto pa mi Para traer protección Y le compré Esto a mi hermanito Le voy a mamar Le voy a mamar Yo puedo el Chavi El Chaps Chopstick Yo no sabía que era el Garambullo Algo bien Algo bien Le dejo en la mesa Gracias Gracias Nada más por Churris Mucho barate Está de Oma De Oma Hay un evento de mix Como así ese pero ¿Dónde? A este güey A este güey Si Cuando tenga ganas de seguir Recuerda que hago un rojo de seguir Cachichurris Cachichurris ¿A dónde vamos Cachichurris? No ¿No? Ni un provecho iemand ta王 Me Un provecho Un provecho Un provecho Un provecho El Chaps Que lleva una pierna Y ahí está la de la roja